Muy bien, muy bien, después de estar con las noticias de Steven desde el set de Santa Isabel vamos acá a estar y estimado Milton, estamos con dos invitados especiales porque se viene un circuito atlético acá en nuestro cantón Así es, tenemos la presencia de la médico veterinaria Karina Sánchez y también el señor jefe cuerpo de bomberos Cristian Reyes y ellos nos van a dar detalles de esta competencia que se va a realizar los próximos días Vamos a dialogar primero con Karina Estimada Karina, gracias por aceptar esta invitación Bienvenida acá a Visión Deportiva Segunda vez que se va a realizar el circuito Alma Animal Cuéntenos los detalles de este evento deportivo Bienvenida, muy buenas noches Buenas noches, estimado público Muchas gracias, estimado Fausto estimado Milton Es un gusto para mí poder estar aquí y venir a presentar nuevamente esta propuesta del evento deportivo que se está realizando denominado Alma Animal 5K que tiene el objetivo de recaudar fondos para poder realizar esterilizaciones de mascotas que estén en estado de calle y también de mascotas de propietarios de escasos recursos ¿Cuándo se realizó la primera vez este evento, Karina? Este evento se realizó en el año 2019 en febrero me parece que 21 o 19 de febrero se realizó este evento ya prácticamente casi como hace unos 5 o 4 años más o menos ¿Cuál es el objetivo actualmente de esta segunda edición? Usted nos dice recaudar fondos para la esterilización de los cachorritos pero en términos ya de números ¿Cuántos se pretende recaudar y a cuántos animalitos se los pretende esterilizar? Nosotros tenemos un objetivo de vender 500 camisetas entonces más o menos se recaudaría si lográramos vender esas 500 camisetas unos 5 mil dólares la mitad estaría destinado para gastos logísticos y el resto sería ya para esterilizaciones entonces si logramos vender todas esas estamos hablando de que el costo de cada esterilización es de un aproximado de 28 con 50 entonces más o menos estaríamos hablando de unas 150 esterilizaciones un poco más, un poco menos ¿Por qué se hace este evento con ese fin, Karina? Porque estamos en un medio actualmente en nuestro país existe un gran problema que es la sobrepoblación de más colores ¿A nivel del país? ¿No solo a nivel de Girón? No, es en todo el país en todo el país prácticamente Girón por eso no está fuera de esto entonces se trata de recaudar estos fondos porque necesitamos recursos o sea siempre hay gente de buena voluntad que ayuda pero como digo no se puede abarcar todo entonces es mejor tener ya unos recursos para cuando se necesite poder emplearlos como hemos dialogado en el grupo de voluntarios que somos también se piensa destinar estos recursos para poder hacer rescates y también poder ayudar a las mascotas que están en la calle ¿Quiénes están apoyando en este certamen? En esto, como digo, somos un grupo de voluntarios principalmente mi persona como coordinadora luego tenemos el apoyo de las representantes de la belleza la reina Cholita y también la señorita reina del carnaval luego también hemos solicitado a las mismas que haga una invitación a la corte de honor de ellas para tener incluso más voluntarios luego estamos dentro del medio de comunicación a Chiras con el señor Eloy Peralta Víctor Peralta, Jacob Peralta y luego también tenemos al señor subteniente perdón del cuerpo de bomberos también el señor Cristian Reyes que nos está apoyando también como es el jefe de cuerpo de bomberos ajá y más voluntarios quisiera que nos dé detalles dónde pueden inscribirse y cuánto costaría la inscripción ya, nosotros tenemos cuatro puntos de inscripción que son aquí en el centro perdón, en el centro cantonal tenemos en Achiras el cuerpo de bomberos también tenemos el centro de bienestar animal tenemos en Santa Isabel ¿el centro de bienestar animal dónde está? en la calle Antonio Flor y Córdoba en plena esquina diagonal a la iglesia sí, diagonal a la iglesia y luego tenemos tenemos en Santa Isabel a Visión al Sur Rochabelo TV y en Cuenca Sodilibro la inscripción es de 10 dólares por el mismo hecho que es para recaudar fondos para poder realizar las esterilizaciones con esos 10 dólares ¿a qué se acreditan los participantes? con esos 10 dólares los participantes tienen ya la inscripción se les va a dar una camiseta a todos los participantes también si desean es opcional pueden adquirir una pañoleta las personas que van a correr con mascotas entonces ellos pueden adquirir una pañoleta tiene un costo de 2 dólares extras ajá, extra igual también se está gestionando premios para que se haga sorteos para las de premios obviamente para las mascotas y competiría con el número del dueño ahora ¿cuál sería la ruta de estos 5 kilómetros? la ruta le doy paso aquí al estimado Cristian usted es el el hombre fuerte de la logística ¿cómo le va Cristian? gracias por el por el espacio sí efectivamente más que nos hemos unido como dijo yo un grupo de amigos para hacer el apoyarle un poco en la logística en lo que es la la carrera o esta esta ruta que es 5K específicamente poco más poco menos realmente pero ya la mayor parte de gente la conoce porque es parte en sí del 8K pero estaríamos prácticamente haciéndole a la inversa a partir de solo una subida un poco moderada ¿no? como la inicial del 8K de hace años ya no se sube Sula la cuesta de Sula no, más bien regresamos por Sula pero igual se subiría la cuesta de la entrada para llegar al centro cantonal correcto pero es mínimo que tenemos unos 200 metros más o menos y la ruta como decía inicia prácticamente en el cuerpo de bomberos más allá de la organización es totalmente de acá de la de la compañera Karina y de las personas que están ayudando como decía solo es logística la parte que nosotros estamos un poco ahí colaborando inicia ahí seguimos con la Juan Mitimilla subimos la la Córdoba hasta la Antonio Flor la Antonio Flor seguimos toda la Antonio Flor tendríamos que invadir ese pedacito ya tendríamos que ordenar con policía y todo para que nos ayude el sedíaco del tránsito hasta la calle del parque Lumberto Salamea que es el parque lineal parque lineal bajamos nuevamente a Arturo Sández llegamos hasta la zona del puente que nosotros reconocemos como la la ferretería mora en su entonces llegamos hasta la gruta y subimos como quien vamos a San Vicente pero es solo hasta tomar la ruta hacia la derecha que es la vía a la mina es la que nosotros iniciamos con el 8K desde ese puente tomamos la vía a la llamada prácticamente de ahí desde no no subimos hacia el barrio San Vicente correcto la vía que es la antigua mina del Aste que decía anteriormente esta ruta es muy bonita por el tema de la vista siempre hemos reconocido y hemos tratado de dar este plus a esa ruta que tiene la vista hacia el Girón y todo que es muy panorámico llegamos todo hasta subimos toda esa situación hasta la Casa Comunal de Bellavista de Bellavista de ahí ya no tendríamos que subir como era el 8K sino directamente tomamos hay un cruce que va hacia Sula si si ya correcto tenemos esa Sula es una vía de lastre llegamos a la capilla y bajamos justo por donde iniciaba el 8K el antiguo 8K del cuerpo de bomberos entonces hay una pequeña pasamos por la capilla de Sula pasamos por la capilla de Sula efectivamente bueno ahí en la ruta si vamos a la izquierda vamos a ver en Santa Teresa pues no queremos si no va a estar señalizado y todo ese tipo de situaciones o si desea la gente hacer más ejercicio pues va a estar en Santa Teresa llegamos a la capilla de Sula bajamos por ese camino que es un zig zag ya casi al llegar al puente y subimos hasta la calle que sería la Juan Vintimilla nuevamente y retornamos al cuerpo de bomberos está calculado está marcado ya la gente como digo la conoce es una ruta muy bonita y no es tan difícil como el inicio o hacerlo al contrario la ruta hay partes que son medio complicadas por la cuesta pero realmente si la gente quiere participar hacer deporte va a hacerlo caminando va a hacerlo trotando va a hacerlo con sus mascotas hace años lo hicimos con las mascotas yo lo hice con mis tres canes en ese entonces una ruta que lo hicieron un poco diferente pero son cinco kilómetros logísticamente se está planificando puntos de hidratación más o menos cada dos kilómetros que nos daría más o menos uno la entrada la subida a San Vicente la entrada a la mina más o menos es un punto de hidratación otro sería ya de la casa comunal de Bellavisto un poco más arriba tal vez unos 200 metros hacia Azula y el tercer punto sería el cuerpo de bomberos como tal pero siempre se recomienda por más que hay puntos de hidratación siempre es importante que lleven su hidratación buen calzado ropa cómoda protector solar repelera la ruta tiene cinco kilómetros tiene 5.5 exactamente entonces está dentro de los rangos esa es la idea de iniciar más allá de eso no podemos hacerlo más pequeña porque realmente si quisiéramos acostarle un poco más tenemos que hacer un cambio de ruta medio complicado y no se da por las situaciones actuales del cantón como tal o de la vía ahora cuáles serán los premios para los primeros que lleguen a la meta tenemos tenemos justamente dos categorías la categoría de damas y también la categoría de varones para ambas categorías se destinará 300 200 y 100 dólares primero segundo y tercer puesto respectivamente y luego también tendremos el sorteo de lo que es una moto y un scooter que está prácticamente donado por nuestros auspiciantes que en este caso es el gas municipal esa moto y ese scooter se van a sortear entre todos los participantes que crucen la meta dentro de dos horas entonces eso está ya planificado y prácticamente creo que todos pueden lograr realizar ese recorrido en ese tiempo la moto y el scooter son los dos premios mayores si esos premios se van a sortear entre todos los participantes y aquí pueden correr o pueden caminar lo interesante que lleguen a la meta si todos los que crucen la meta van a participar para ¿qué tiempo hay para llegar a la meta? dos horas dos horas tienen desde la salida ¿la competencia arranca a las? a las nueve de la mañana ¿hasta las once pueden llegar? si hasta las once de la mañana y ya está comprobado o sea prácticamente hasta caminando pueden hasta tomándose fotos llegar en ese tiempo entonces yo les como digo hacemos la invitación a todos para que se inscriban que participen va a ser un evento muy bonito y tienen el tiempo para salir un poco de la rutina y aparte también apoyar a las mascotas que ellos son los que más necesitan ahora el tema del sorteo los que participantes tendrán que estar ahí presentes o alguien que se fue ya se retiró y se gana el premio ¿se le dará o se repetirá nuevamente el sorteo? se repetirá el sorteo creo que está establecido eso tenemos un reglamento ya que próximamente igual se va a estar subiendo ya sea en Achiras o en la página de Alma Animal se va a poner el reglamento y me parece que son cinco minutos se espera después del sorteo y luego se vuelve a sortear si no llega la persona muy bien estimada Karina ¿a qué tiempo se vuelve a realizar este segundo evento? el primero fue ¿cuándo? en el 2019 cinco años me parece ¿usted siempre vinculada a esta faceta de tener y darles una vida digna a los animalitos? sí yo creo que es algo que está muy relacionado incluso con mi profesión entonces tal vez lo podemos palpar o visualizar incluso de una forma ya mucho más cercana y me parece que es algo importante para la sociedad comenzar yo digo desde ahí desde ese punto empezar a valorar la vida de otros seres para luego tener como una sociedad más organizada esto se lo vuelve a hacer algunos años ¿qué pasó en este lapso? me parece que en el 2020 por el COVID 2020 2021 2022 no sé bueno ahora recién se está retomando creo que por lo que ¿se lo podría seguir organizando? sí de hecho la organización ahora está tomando fuerza como digo porque ya no somos solo uno sino estamos tratando de establecernos ya como como una organización básicamente entonces esperamos que este sea un año el siguiente año igual continuar y así como hablábamos incluso con las representantes de la belleza que es que sería bueno que incluso las siguientes vayan retomando igual esta iniciativa y vayan colaborando uniéndose igual al proyecto si bien es un tema fuera del ámbito deportivo ¿cómo tomarlo o cómo asumir el tema de la sobrepoblación canina? ¿cómo asumirlo? ¿cómo reducir esa sobrepoblación? bueno nosotros ya explicamos hace un tiempo pero es bueno recalcarlo nuevamente la esterilización es la una de las claves digamos para poder controlar luego hacer también una identificación pero como punto principal también nosotros habíamos mencionado la concientización y hacer este cambio cultural que es también lo que busca la carrera o sea hacer una concientización al ser un evento masivo y atraer mucho digamos a la población busca también concientizar sobre la tenencia responsable entonces por ahí nos vamos como que logrando dos objetivos que es recaudar los fondos para las esterilizaciones y al mismo tiempo hacer la concientización al final de la carrera ¿habrá algún plus especial para el evento o solamente la prevención? estamos planificando la verdad como al ser un evento grande lo principal que se está buscando ahorita es como digo los recursos tener auspicios claro que tenemos algunos eventos más incluso de nuestros otros auspiciantes también agradecer ahora al señor marco lojano que nos va a ayudar con lo que es el sonido y también justamente mencionar también a carrastro que va a estar luego del evento preparando lo que es un plato especial de la casa que es el firulais que igualmente esos fondos a ver cuéntelo cuál es el plato firulais es un hot dog firulais me parece que va a estar apto para todos apto para todos incluso si a ver a ver ese es nuevo o ya estaba programado no ya ellos tenían ese plato y ese día va a ayudar igual como se va a hacer la venta de estos de estos hot dogs y también todos los fondos de recordor se van a hacer para ¿cómo normalmente se conoce usted de cristian que es más amante de estos de estas comidas no se denomina esto es el perro caliente que dice pero así específicamente se llama el plato dentro de la carta tengo entendido carastros firulais sino el tema de ellos es que van a generar una venta luego de la carrera tengo entendido y todo lo que se recaude en esa venta va a ser también parte del proyecto entonces lo que enfoca este momento este proyecto es la tenencia responsable de las mascotas es decir lo que propice como ganancias de la venta de este plato firulais también va a ir para después de la casa de todos a comer un jodón ya no sería jodón un firulais muy bien muy bien cristian con la experiencia entendemos de que estos eventos se los tiene con un poquito más de soltura para el beneficio de la ciudadanía con todas las garantías efectivamente hay un plan de contingencia como bien lo decía la compañera los compañeros hay que colaborar hay que pedir ayuda de instituciones no es cierto de respuesta instituciones de control el caso de policía el caso de bomberos que es un hecho que vamos a dar una mano también se necesita mucho el recurso de personas entonces también me parece que va a generar se va a generar una especie de acuerdo con una institución educativa para tener los puntos de control los puntos de hidratación o sea no es una gran cantidad de gente pero si se requiere para el tema de la ruta y todo entonces con la poca experiencia o mucha experiencia que se ha tenido a través de los años con otros eventos similares pues más bien era ser que se nos permitió ser parte de y se va a dar el contingente que se requiera en la parte logística en la parte de ruta en la parte de seguridad ese día entonces solo la gente tiene que ir a inscribirse disfrutar del evento vaya con sus mascotas también y el tema que es algo también recalcar que Karina ya lo dijo una parte es la esterilización pero otra parte también es el tema de la emergencia como tal de una mascota lamentablemente de cachorritos son lindo el perrito lindo el gatito linda la mascotita pero crecen y como que la gente los deja de lado los deja en la calle y allá problema de la ciudad no es cierto entonces se reproducen hay más perritos más gatitos más mascotas en calle y también nosotros hemos visto un problema grande que a veces hay emergencias con ellos les atropellan salen heridos y se vuelve también un poco complicado porque hay muchas de las veces o gran parte de las veces que nosotros ayudamos el costo lo manejamos nosotros o sea no como institución sino como persona entonces hay veces que ya realmente nos llaman es que el gatito se ha caído es que al perrito le han atropellado y le han agredido sí efectivamente pero nosotros hemos llegado a un punto como ya lo hemos hecho varias veces y efectivamente el tema económico es un problema como digo no se cubre como institución porque como institución no hay un rubro no existe un rubro tampoco hay una institución del estado que lo haga entonces normalmente lo que nosotros decimos es ok vamos pero usted se va a hacer cargo de los gastos entonces ahí es como que la gente también dice no pues o sea ya no quieren entonces es un problema el económico este tipo de eventos pues genera este fondo para poder atenderlos que también o sea yo creo que a nadie le gustaría ver a un animalito sufriendo atropellado arrollado en la calle hay abandonos o sea hay camadas otra vez rescatamos una camada me parece que seis, ocho perritos en entrada a Zapata lamentablemente eran tan tan cachorros que por más que les dimos atención por más que gastamos en alimento por más que gastamos en muchas cosas en realidad o sea al fin y al cabo no pudieron sobrevivir entonces yo creo que ningún ser sobre la tierra debería pasar este tipo de situaciones y mucho más por un descuido o mucho más porque no tenemos una tenencia responsable como tal y vamos más allá no sé el tema de ya no solo eso el tema de heces en las calles este tipo de situaciones que es más grande es conveniente y tal vez nosotros ya lo vemos como normal pero gente que viene de fuera de otros países o sea realmente le llama mucho la atención a eso entonces la imagen que damos no es buena y tratar de controlar con este tipo de proyectos es muy bueno y cómo reunirlos como personas como instituciones sobre todo entonces se busca la reflexión y la tenencia responsable de cada uno de los animales de los animalitos de las mascotas estimada Karina desearle éxito una invitación finalmente para que la gente pueda participar de este evento y sobre todo la tenencia responsable de las mascotas bueno muchas gracias nuevamente y como parte final pues pedirles a todos que se inscriban que se acerquen a todos los puntos de inscripción antes mencionados y que este evento como digo tiene el objetivo de ayudar a las mascotas entonces si estamos conscientes que tenemos este problema por favor unámonos ya sea de diversos aspectos y como dije este proyecto va a necesitar de mucho apoyo entonces esperamos contar con todos y cada uno de ustedes para que se logre el objetivo muchas gracias quisieran pasar con sus perritos si bueno los que corrían ya las cuestiones de la vida ya pasaron a mejor vida tengo otros ya tienen los perritos de los tres con los que corrían en la edición 2019 ya solo me queda una lamentablemente por edad la etapa de la vida ha llegado al fin claro los perritos es por siete nuestras no ahí si no se pero el uno o sea murió casi a los quince años el otro cerca de los doce años quince por tres sería cuarenta y cinco ah no quince por tres no sería más tengo todavía la que nosotros hicimos la de raza Karu o sea ella todavía sigue conmigo entonces dicen que esos perritos por no ser de una raza o sea que raza no sé ya tienen un poco más bien un poco más pero al final ¿por qué se llama Karu? no Karu le dicen porque es mezcla entre Callejer y Runa gracias Christian nos vemos ahí yo decía qué raza es esta no creo que esté pensando que ya sabíamos qué raza era gracias Karina y gracias Christian gracias muy amables una buena noche vamos a la pausa o nos vamos con creo que nos vamos directamente con Steven vamos a la pausa vamos a la pausa y al retorno estamos con